El Contralor Edgardo Maya propuso un intercambio de información y pruebas con la Procuraduría, tras los supuestos manejos irregulares de gastos reservados en Comando General de las Fuerzas Militares. Se trata de aunar esfuerzos entre los organismos para el esclarecimiento de posibles responsabilidades disciplinarias y fiscales de los uniformados que tienen a su cargo gastos reservados con cuestionamientos. Según el jefe del Ente de Control, en virtud del deber de reserva que por ley pesa sobre la Contraloría General de la República, estos informes y las auditorías sobre gastos reservados tienen carácter confidencial. Sin embargo, fruto de las auditorías adelantadas por la entidad sobre gastos reservados hasta la fecha, se han trasladado los hallazgos con posible connotación disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación, con el fin que se establezcan las responsabilidades a que hayan lugar. El reporte del Ente de Control durante el año anterior, indica que las siete entidades públicas que manejaron gastos reservados reportaron una ejecución de 128.355 millones de dólares por este concepto. La Policía Nacional, 42.457 millones de dólares, la Fiscalía General de la Nación, 28.151 millones de dólares, y el Ejército Nacional, 22.057 millones de dólares, detalla el informe.